¡No se mueve nadie! En tan solo minutos, el pachá extra, sin saco. Baloy, siempre dejándole la C a la gente, acuérdate. 15, 20 minutos y lo vamos llevando. Lo nuevo, míralo ahí. Conozca gran parte de la trayectoria en esta gran celebración. Así es, conozca gran parte de la trayectoria de Elvis Martínez, el jefe. Bacido en San Francisco de Macorís, Elvis Martínez es considerado una de las figuras jóvenes más impactantes y destacadas dentro del género de la bachata en la última década, conocido en sus inicios como el camarón. Confiesa que hay que perseguir y defender los sueños. Efectivamente, el jefe de la bachata lo ha hecho al pie de la letra. Desde 1998, cuando residió en los Estados Unidos por un tiempo y sin ningún tipo de conocimiento ni habilidades para tocar la guitarra, aceptó el reto de ser el cantante principal de una agrupación bachatera. Sin sufrimiento no hay progreso, indica Elvis. Luego, pasó a Univisión Récord donde lanza el álbum Yo Soy Más Grande Que Él, donde aseguró que representa un paso muy importante en su carrera y lo llevará al sitio con el que siempre ha soñado. Estar en el corazón de todos mis payateros en el mundo entero. Aunque hoy ya no es el muchacho aquel que en 1998 lanzó profesionalmente su primera producción, Todo Se Paga, ese disco le llevó muchas satisfacciones, pues le significó no solo un premio como revelación del año en los premios SASE en Nueva York, sino también un premio estrella en la misma categoría y un disco de oro por las altas ventas, Directo al Corazón, Tres Palabras y Así Te Amo, entre otros, se convirtieron en grandes éxitos. En el año 2004, fue nominado en premios Lo Nuestro en la categoría Mejor Artista Tradicional. Elvis Martínez, el camarón, se ha presentado en distintos escenarios. Ha logrado ventas enormes de sus discos dentro y fuera de la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. Para Martínez, el contacto con el público y la calidad musical que presente en el escenario siguen siendo sus motivaciones y por ellas trabaja cada día intensamente. Por sus grandes éxitos, Pégate y Gana con el Pachá, reconoce a Elvis Martínez, el jefe, como estrella por siempre. Bienvenido al alma y la voz del pueblo, el jefe de corazones. Un abrazo a Elvis, gracias por ser parte importante de Pégate y Gana con el Pachá y todos los Estados Unidos. Un abrazo, jefe de corazones. Gracias, hermano. Ante todo, debo darle las gracias a ese público que me ha dado la oportunidad ya de tener 20 años de carrera. Gracias a Dios. Gracias. Muchas gracias realmente a todos los medios de comunicación. Ustedes son los únicos responsables de que cumplamos hoy 20 años de carrera. Gracias a todos los medios, a la prensa, la radio, los directores de Yoki, los programadores, a todos. Gracias a todos en general, los que han dado un granito de arena para que mi carrera cierre cada día más en ascenso. Aquí traemos el bizcocho para que lo disfruten grande. El bizcocho, lo celebramos en grande, Elvis Martínez junto a ti. Celebraste tus 20 años en un apoteósico encuentro. Así es, Elvis. Estuviste en un concierto en el que un arepalas, el cual celebraste sus 20 años de trayectoria. ¿Qué nos puedes abundar acerca de lo que viviste ese día? Es sumamente maravilloso, un escenario sumamente comprometedor. Gracias a Dios logramos llenarlo. Dejaste gente afuera porque cualquiera llena. Es un reto. Faltando una semana no había un boleto, más de 3.800 personas celebrando tus 20 años. La sorpresa de grandes artistas. Fue apoteósico lo vivido, Elvis Martínez, el jefe, en tus 20 años en la ciudad de Nueva York. Obviamente, ha sido un reto para mí llenar esa sala para cualquier artista de un compromiso. Nosotros cumplimos con el apoyo de toda la gente que decidieron decirte esa noche. Y debo decirte que el 25 de agosto estamos aquí en el Teatro del Cibao. Que también lo vamos a llenar con el apoyo de todos ustedes. Supuestamente que sí. Qué bueno, el Gran Teatro del Cibao. La celebración continúa en Santiago, Valoy. En el Gran Teatro del Cibao, Elvis Martínez, Gustavo, el jefe, viene a Santiago el día... 25 de agosto. 25 de agosto. En el Gran Teatro del Cibao, Elvis Martínez, el jefe, celebrando 20 años de vida artística. Ahí en pantalla, 20 años de historia, tus grandes éxitos y mucho más. Rudy García, el rudísimo. Tiene palabra para ti. Quien te descubrió... No me diga. ...hace 20 años en la mega, en el lobby. Veamos qué dice el rudísimo capa. Cómo no, muchísimas gracias a mi hermano El Pachá. Qué placer, qué placer que se esté celebrando los 20 años de Elvis Martínez. Y brevemente, pues, hago la anécdota. Cuando Elvis Martínez... Un buen día nosotros laborando para Mega 97.9 en el horario de la noche, un horario estelar. No sé cómo se le ocurrió a Elvis Martínez llegar hasta el estudio. Y cuando yo termino mi turno y bajo al lobby, pues, me encuentro con este muchacho un poquito sorprendido y asustado. Y le digo en qué le puedo ayudar, en qué le puedo servir. Y ya, pues, los compañeros míos de trabajo me habían adelantado que él era un cantante y que estaba tocando las puertas. Y ya, pues, cuando él me muestra un casetico que en ese momento era lo que se usaba para las personas que grababan producciones. Elvis me entrega ese material. Y yo le digo, mira, ya yo te había escuchado porque él estaba en un grupo, una agrupación de San Francisco de Macorís, donde él era el cantante y un amigo mío de aquí, de la ciudad de Nueva York, era el que estaba, pues, promocionando ese proyecto. Y ya por eso yo tenía referencia de Elvis Martínez. Inmediatamente acudí a llamar a mi buen amigo y hermano Franklin Romero, presidente del sello premium Latin Music. En ese momento, pues, ya en varios y áridos fallidos para penetrar con un buen producto al mercado del disco. Casi estaba al punto de... ¡Aplauso para Rudy García! ¡Rudísimo! ¡Tu palabra, Elvis! Lo quiero tanto a Rudy. Gracias a Rudy por estar ahí siempre, en todos los momentos. Ciertamente, tengo un compromiso de por vida con este descubridor mío que apotó a mí de un instante. Te quiero mucho, Rudy, que Dios te siga colmando de bendiciones, hermano. Un fuerte abrazo. Franklin Romero también tiene unas palabras para ti. Para ti, un gran soporte en tu carrera. Sí, sí. Estamos hablando del diputado de San Francisco de Macorís, descubridor del grupo Aventura, soporte de Die Herrera, Guazón Brazo Band Premium Latin. Franklin Romero, quien fue tu primer disquero y todo tu apoyo, quien te descubrió junto a Rudy García. Franklin, muñeco, veamos. ¡Hola, Pachá! Quiero aprovechar este momento que tienes a Elvis Martínez, el camarón, en tu programa Pégate y Gana con el Pachá, para decirle que yo me siento muy orgulloso de él, que me siento muy orgulloso de haber sido la persona que lo lanzó a él, vamos a decir, al estrellato, que soy una persona que le agradezco mucho a él, porque fue mi primer artista que realmente me dio a conocer, dio a conocer mi sello. Y que el mundo le debe agradecer mucho a él, Luis Martínez, no solamente por su música, por su canto, por sus composiciones, sino también porque fue la primera persona que me introdujo o que me recomendó a Anthony Santos, hoy Romeo Santos, para que lo escuchara. Recuerdo que cuando estábamos grabando la primera producción de Elvis, estaban los muchachos de Aventura, que, dicho de paso, Max y Lenny eran los músicos de Elvis, el camarón en ese entonces. Y Anthony estaba debajo de una consola y ahí fue que yo vi a Anthony por primera vez. Por lo tanto, le agradezco mucho a Elvis, porque me hizo aprender cómo trabajar un artista. Elvis es una persona que yo puedo decir que lo trabajé desde la A hasta la Z, pero me siento mucho más orgulloso de él por la superación que tuvo. Elvis fue una persona que yo lo firmé en el año 1998 a través de Rudy, rudísimo, que estando yo en la mega, llevando un disco de otro artista que tenía de merengue, y me dice, ahí debajo está un joven de San Francisco de Macorís que toca una guitarra como nadie. Y yo dije, ah, pues mira, yo ando buscando un artista de bachata, pues puede ser ese. Y cuando bajé, que conocí a Elvis, le dije que pasara por mi oficina el otro día porque lo iba a filmar como artista de mi catálogo. Y coincidencia de la vida, o diocidencia, justamente al lado de donde yo tenía mis oficinas en el Bronx, había un restaurante. Y Elvis trabajaba en ese restaurante haciendo los delíveres. ¿Y qué te puedo decir de Elvis? Elvis es una persona que hablo yo de superación porque Elvis no sabía tocar requinto. Elvis era una segunda guitarra. Y después que yo lo firmé, que fue que él me lo dijo, yo le dije, tienes que aprender porque un bachatero en este tiempo que no sea primera guitarra, llámese requinto, pues no tiene ninguna factibilidad en el negocio en este momento. Y Elvis aprendió a tocar requinto. Lo enseñó Lenis Santo y otros más. Pero a Elvis se le pelaron los dedos, se le pelaban con las cuerdas de la guitarra tratando de superarse. Y fue tremendo requinto. Incluso ya en sus producciones posteriores, pues él mismo grababa... Un aplauso fuerte a Franklin Romero, quien descubrió la carrera artística Premium Latin. Dice Franklin, muñeco que yo amo, ¿qué es él que te debe a ti? Yo pensaba que era tú, Elvis, que le debo a él. Estamos confundidos porque exactamente soy yo quien le debo a él. Y esas palabras me llenan de notaria porque fueron momentos sumamente difíciles. Bueno. No me va a salir la voz. Muy agradecido de mi papá, Frankie Romero, musicalmente. Y quizá personalmente también le agradezco muchísimo. En todos los momentos he estado ahí conmigo. Y no hemos separado en el negocio de la música, pero todavía seguimos siendo con el mismo cariño, el mismo afecto y el mismo respeto de siempre. Que Dios lo tenga. Muchas, muchas bendiciones, mi hijo. Lo quiero muchísimo. Y gracias por confiar en mí. Quien le debe a usted soy yo, de por vida. No solamente en Buenas Noches. Con Nelson Javier, señora. También aquí en Mega Tigana con Pachá. Porque para ayudar al cocodrilo, hay que ponerse una cebolla, ¿no es? Yo voy a hacer magia. Elvis, te voy a pedir que me regale 20 segundos. Porque tengo un compromiso con Víctor Hernández, diputado, para hacer la entrega formal a una señora. Y Mambrú, que me ha traído otra persona que necesita ayuda. Pero ahora es que yo acabo de enterarme a las 3 y 50. No sabía, pero amén. Yo no soy adivino. Yo soy muy peleón, ustedes dicen. Y ahora ustedes me dan la razón. Es que yo tengo 27 años de carrera. Yo al hijo mío le digo a Tim, papi, yo soy más tigre que tú. Cuando tú ibas, yo venía. Porque es que yo sé, yo conozco el terreno. Yo llevo el tiempo, yo llevo el reloj, yo llevo el ritmo del show. Lo que es que yo sé. Es que lo he vivido estos 27 años. Míralo ahí. Bendiciones, Víctor. Bueno, vamos a hacer la entrega a la señora de 5 mil pesos como un aporte y ayuda para la necesidad que tiene. Víctor Hernández, diputado. Víctor Hernández, haciendo entrega formal de frente a la cámara de 5 mil pesos. ¿Cuál es su necesidad, mi doña? Gracias, Víctor. Perdón, perdón. Perdón. ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué los 5 mil pesos? ¿Qué usted va a hacer con ellos? Es 900 dólares para un medicamento, toxina botulínica del hijo mío. Amén. Gloria a Dios. Tengo un caballero por aquí. Mira, hermano, perdóname que no tengo tiempo. Ahora es que yo me entero por primera vez que usted ha venido aquí. ¿Cuánto sábado? Viene el sábado pasado y... Pero el culpable eres tú que era encargado de eso. Y si tú lo has traído varias veces y no me ha comunicado, el único culpable eres tú. Demasiado full este programa. No habíamos tenido tiempo. El culpable eres tú. Si tú llegas a la 11 y me lo informas, había estado resuelto. Pero esa es la grandeza del espacio que resolvemos afuera también lo que se puede. Amén. Gloria a Dios. Dios, la situación suya del pie. ¿Cuál es? Yo tengo alefantía, tiene este pie y me van a operar la semana que viene ahora. Lo van a operar la semana que viene. Elvis, ponme la atención. Tú eres un hombre que ayuda mucho a tu barrio, a tu San Francisco de Macorís, a tu gente. Dentro de tus posibilidades. ¿Cuál es la situación? Bueno, le dices una ayuda porque tengo... ¿Cuál es la ayuda? La ayuda es para cooperar conmigo porque yo voy a estar en... Cooperar, tú vas a una operación. Tráeme los papeles que necesitas, que tú necesites. Inyección, que necesitas medicamentos. Yo tengo todo, que me van a operar el sábado de Gotiel. ¿Cómo? Me van a operar el sábado de Gotiel. ¿Cuándo te van a operar? El miércoles, me van a ingresar para operarme el viernes. Ok, usted resuelva, doctora. Tráigame todos los datos porque aquí a nadie le gusta dinero efectivo, creer que la gente lo va a beber. Entonces, tú me das los datos, Mambrú. Tú resuélveme eso, los medicamentos y te suplimos, ¿ok? Ok. Bueno, tenemos información de que Margaro ya está hospitalizado en la clínica del doctor Cruz Miriam. Le están haciendo las atenciones y mucho más. Elby, gracias. Te amamos, te respetamos. Todo para el gran teatro Belcibao. El 20... 25 de agosto. 25 de agosto. Todos, todos a vivir la emoción. Maribel Santos, gracias. Desde Puerto Rico que ha compartido con nosotros. Te amamos mucho, Maribel. Dios te bendiga. Gracias, Maribel. Gracias a ti, Pachá. Gracias a todo el público dominicano. A la República, a la gente que ha hecho posible que yo esté aquí gozando, ganando con el Pachá. Les pedimos para esta semana. ¿Dónde está el ganador? La ganadora va el más animado. Más animado. Te ganaste mil. Te ganaste los mil. Te ganaste los mil. Y la nombra de Elby Martínez, el jefe. Mil pesos más para esta joven. Gracias, Víctor. Víctor Hernández. Mil pesos más. Dale, Elby Martínez, el jefe.